Por otro lado, también tenemos novedades en el ámbito político y es que se ha removido al que era denominado los ojos y oídos de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el equipo especial contra la corrupción del poder. Y justamente estamos hablando de Guillermo Silva Loli, quien era uno de los integrantes de este equipo liderado por Marita Barreto. Él fue designado exactamente el 13 de abril de este año y lo que se menciona en la resolución del allanamiento, o en todo caso la hipótesis fiscal, es que fue el fiscal Ricardo Dulanto quien recomienda a Patricia Benavides integrarlo al equipo. Y vamos justamente a citar, Lorena, lo que se dice en esta resolución, porque se habla del topo, del infiltrado en este equipo. El mensaje fue a Guillermo Silva Loli de parte de Ricardo Dulanto. Voy a hablar con el doctor Marco Guamán para que haga tu propuesta con la fiscal de la Nación. Y aquí viene el mensaje justamente que llama la atención. Pero eso sí, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el EFICOP, en el equipo fiscal contra la corrupción del poder. Y justamente este personaje sería el que alertó ese domingo 26 de noviembre, en la que le mencionan que hay un movimiento extraño en la fiscalía y que por ende atacarían o caerían con los asesores de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por eso es que ya estaban alertados tanto la ex fiscal Patricia Benavides como sus asesores de que se iba a desarrollar el operativo Valkiria 5. Bueno, hoy en una resolución justamente del peruano, el Ministerio Público con la firma del actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pues remueve del equipo fiscal al señor denominado el topo, el infiltrado, el ojos y oídos de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y claro, aquí el tema es que no podemos escuchar tan sencillo sus descargos porque es una acusación grave que te digan topo, que te digan infiltrado, que te digan desleal, ¿no?, al final del día al equipo en el cual estabas trabajando. Pero recordemos que todavía sigue vigente esta prohibición de que los fiscales a título personal puedan salir y dar declaraciones. Incluso recordemos cuando Marita Barreto es mencionada y es sacada del equipo especial en medio de los allanamientos, ella no podía salir a dar declaraciones, no podía hablar. Incluso envía un oficio a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, diciendo, oye, todos me mencionan, necesito salir a defenderme, necesito permiso para hablar, para que luego eso no se traslade a una sanción, como en su momento le pasó al fiscal Vela. Entonces, ¿podrá salir a hablar? ¿Le darán el permiso respectivo para defenderse de las acusaciones? ¿Asignará a un abogado? Porque es importante escucharlo también. Efectivamente, en todo caso, eso tendrá que él pedirlo a través de un oficio, así como lo hizo Marita Barreto, al actual fiscal de la Nación, el señor Juan Carlos Villena, para que le permita, en todo caso, ir a los medios de comunicación y defenderse de estas declaraciones, de esta tesis fiscal que apunta a que él habría sido justamente el topo, el que se encontraba dentro del equipo para darle la información precisa a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero es importante, en todo caso, que ya se ha hecho el cambio. En su lugar ha ingresado Giancarlo Solís Guamán. Y esto es parte, hay que decirlo, de los movimientos que en el primer día que asumió el señor Juan Carlos Villena se dio, porque incluso, no olvidemos, una carta muy breve, en la que pedía la renuncia de gerentes de áreas, de diferentes gerencias áreas de la Fiscalía de la Nación, cargos importantes para lo que podríamos denominar curarse en salud y alejarse de la gestión de la exfiscal Patricia Benavides. Además, pidió una auditoría a la Contraloría para que se quede, digamos, claro en qué términos y en qué condiciones ha encontrado el señor Juan Carlos Villena, quien es hoy fiscal de la Nación, pues, la institución. Pero bueno, en todo caso, seguiremos de cerca cuáles son las declaraciones y si en su momento se anima y pide poder declarar a los medios de comunicación y explicar si era o no el topo, el infiltrado de la exfiscal Patricia Benavides.